Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida que estábamos jugando Duo vs Squad con VeryFreak que es con el que yo juego y con el que juego los torneos que ustedes ven en directo estábamos jugando Duo vs Squad él estaba con 200 de pin y la verdad que salió una partida muy pero muy buena que entre los dos teníamos 29 kills y van a ver lo que pasó a lo último que era la kill número 30 les voy a dejar el canal de VeryFreak en la descripción a ver si lo podemos ayudar a llegar a los 1000 suscriptores que tiene 600 amigos, 600 subs tiene sé que muchos de ustedes de ayer se suscribieron y muchos me estaban preguntando que pasó con el video de que matamos a Fernanfloo eso era un video informativo avisando de que VeryFreak había subido un video matando a Fernanfloo conmigo estábamos los dos pero como yo no lo grabé no lo puedo subir a mi canal porque yo no lo tengo grabado y VeryFreak si lo tiene grabado y lo subió a su canal así que todos los que quieran pasar a ver el video de cuando matamos a Fernanfloo está en el canal de él que va a estar en la descripción vamos a intentar ayudarlo a llegar a los 1000 subs amigos que le faltan creo que 300 y algo así que si todos los que quieran ver más contenido de Fortnite y eso pasense por el canal de él y suscríbanse que él va a estar subiendo videos muy buenos aparte de que con 200 de ping se hizo creo que 17 kills y más que yo y todo hicimos entre los dos hicimos 29 y van a ver lo que pasó a lo último así que espero que les guste muchísimo el video déjenle un like vayan al canal de VeryFreak a ver el video suscríbanse a su canal y eso amigos espero que les guste muchísimo vamos por ahí vamos a ver Vuelve a la casa. Morte otro. Estos rociados nomás. Ahí. Hay gente adentro de esta casa, ¿eh? Acá. Vamos a poner el ping así No, no What the fuck Sentí que tenía ping ahí, te lo juro What the fuck Sentí que tenía ping y de repente No sentía ping, bro No, 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 no WTF, no sé por qué siento que tengo ping, boludo, cuando tengo 40.000 Ya estoy traumado con el ping ¿Viste que salimos bien de kills acá, no? Salir con estas kills, está muy bien, mano No, 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 no No, man, es que ese sniper ahora, nuevo, te caga todo, man Si, está muy rato Un tiro y se saca de 150, boludo, ¿sabes qué? Te saca las ganas de jugar Que te peguen un tiro de eso, boludo, en torneo, boludo, es como, no sé, boludo, trata Kitea, boludo Tengo un escudo de 50, Pau, man ¿Me has escuchado, tío? ¿Lo quieres? Tengo, tengo, tengo Vamos a unos honguitos Pero toma, toma, porque yo tengo más vida, así tengo más escudo A ver Te lo dejo acá tirado, en el centro Un mini acá, boludo O sea, tres mini No llora, son papas de ruta Ella no quiere más Es juego sin manto Tengo medicina, a ver Gente que arregló Aquí viene gente, eh Margaron, slider, pero Me voy a poner medicina, rápido Ah, está en el portal Ahí está, mira Ahí hay uno Un farming de la piedra Me vieron, eh Me pegué una Ah, no, pero están de ajunta ¿Me ganan? ¿Me ganan? Sí, me ganan por ahí Me pegué ¿Me ganan? ¿Me ganan? ¿Me ganan? ¿Me ganan? ¿Me ganan? ¿Me ganan? Uy, que hay un 2 HP ¿No hay todo naves, materiales? ¿Me ganan? Más gente, ¿eh? Tienen en el fondo Dejé a mediquita ahí tirado por si querés Ok, para ahí tomo unos mini Creo que ese es el último Sí, sí, sí No tiene escudo, ¿eh? Muerto, muerto Buenísimo, le disparaban de atrás, ¿eh? Sí, sí Hay un mediquit tirado Luchaste a todos, ¿no? Eh... no, uno Falta uno que no sé dónde estaba, man Viene gente, ¿eh? Me pedo Cómo odio la fama, no sé qué hago usando esto Muerto El otro Claro, no estaba rematado, man Un Giorgio, boludo Ok Estamos haciendo banda de kills en esta partida, boludo Ok 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 Te aviso a la gente que pregunta por las dudas. Acá debería haber gente. Creo que tenemos que ir al Discord del torneo. ¿Para jugar ahí? Creo que sí. O sea, hay salas y vos te metes a una random, quizás. Por si tienen que entrar a decirte algo, que pueda entrar él rápido. A ver. No veo ni a Peter. Ahora, ¿qué pasó? No, no. Hablaba de Tiltes, seguro hay gente que llama allá Tiltes. No. Está salte. Está viniendo de Tiltes. Claro, deben estar por salte. A ver. No. 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 Es de Cat rocket. Qué torneo. Es de Vaxbizz. Es por quinientos dólares y juegan mucha gente así de... 1600 domimiento. No. Si por los mejores de Arche están. Veo 4 man. Le dijiste a uno. Los vi re lejos eh. No los veo. ¿Los viste en el árbol? Si, si. En el auto. ¿Qué hace ese quieto? Otro más que le sacas el escudo. Está con la cinguna en la mano tipo. Y van otro más con un auto atrás boludo. Distintos. Qué mierda se hace man. No se controla, se come todo el misil. Uhhh, mateo a uno y le fue al otro. Lo encontramos con esto en el torneo y está loco. Están los otros del auto atrás eh. Cuidado. Vea, hay que, esto, hay rollo del otro eh. F2. Hay gente del fondo también. Vamos por el fondo. Mirá lo que hago, pisoña eh. Se va gente de atrás creo. Cuento ese. Le tiro toda la mierda. Bueno, lo cojo todo. Todaísimo. En la mierda bro. Buenísimo. Amazing. ¿Querés escudos? Tengo. Tengo, tengo, tengo. Acá hay un sorbet. ¿Quieres un mini? Ah no, ya tenés. Tengo, tengo. Tengo siete mini y un sorbet. Tengo siete mini y un sorbet. Tengo una construcción con ese, boludo. Más gente de la izquierda. Más gente de la izquierda. Rollean eh. Un periodista. Más gente de la izquierda. Más gente de la izquierda. Y hay que meter en mano. Venga, no me hacéis. Ay, no me hacéisgin. No me hacéis. ¿Que dices? Que fuera, no. A ver. No me hacéis. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Me concluí la carita, me quiero. Qué lindo que es este jueguito. Dios mio. Bueno, me tomo esto. Tengo Launchpad. Pone Launchpad, dale. Puedo ir. Tenemos el auto, boludo, pará. Vamos, vamos en el auto. Man, yo creo que salte la clave, eh. Si. Ahí tenemos uno acá de la derecha, eh. ¿Lo ves? No tengo, no tengo. Ok, entonces pará. No. Jodan bien, eh. Oh my god. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Tengo que ir a man ¿Tienes la uncha? ¿Pónelo podes? Si ¿Puedes ponermelo acá? Ahí Están hallándose candela Ok, si, si, están pepeando El que iba a traer este ¿Muerto ese? ¿Muerto ese? ¿Queda el último? ¿Dónde está ese? Creo que está caer dentro ¿Dónde está caer eso, cabrón? ¿Dónde está caer? Esto es esto ¿Ramataste los dos de ahí? Si, si, remate Tiene que estar por acá, man Este, mirá, acá quedó uno vivo Y estaba buscando y lo revivan Así que está por acá Estoy al último, man Sí, sí Oh my god Casi 30 kills, man Si matamos a este Hacemos 30 kills Es una bocha, amigo What the... Mal ¿Te imaginas haciendo partidas sin torneo, man? Estas partidas se pueden hacer si ellos mueren apenas caen Si, viven y llegan al final con nosotros Ni en pedo hacemos tasquip Se va a morir en la tormenta Este flaco, bro Sí, me parece que sé No sé, tiro de granada Rondo dentro del gafi Uh, viene la zona, carita No, este se muere con la zona, seguro Si, se va a morir con la zona No va a cagar más 30 kills No, 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 no No, 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 no ¿Te pegaste? Nooo ¿Le pegué? ¿En serio? Sí, le pegaste con el misil ¿Dónde estaba? Hijo de puta Estaba ahí, adentro de ese cubo Ahí, adelante todo Ahí adentro, boludo Qué hallo, boludo Sí Qué hallo, boludo Qué hallo, boludo Sí